El siglo XIX español fue algo muy alocado. Todo lo que se pudo hacer mal, se hizo mal. Es en el siglo XIX cuando ocurren las historias y curiosidades más locas de España. Los cantones, la primera república, guerras civiles y un hombre lobo. ¿Quieres saber más? Si es así, quédate a disfrutar del siguiente vídeo. Comenzamos. El 23 de marzo de 1854, el juzgado de Ayariz en Urense dictaba una sentencia de muerte. Se sentenciaba a pena de muerte por Garrotevil a un hombre lobo. Como lo estás oyendo, un juzgado español en el siglo XIX sentenciaba a muerte a un hombre lobo. Pero la ejecución no se puede llevar a cabo. Resulta que el Garrotevil que se iba a utilizar no podía ser usado debido a la altura del condenado, por lo que tiene que ser modificado. Durante los días en los que se están haciendo las modificaciones necesarias al Garrotevil, llega una carta del Ministerio de Justicia al juzgado Ayariz. Se trata de una carta escrita por la reina de España, Isabel II. En la carta se le ordena al juzgado Ayariz que suspenda la sentencia a muerte del misterioso hombre lobo y que le permitan a un tal hipnotista llamado Mr. Phillips a entrevistar al hombre lobo con todas las facilidades posibles. Es así como nuestro misterioso hombre lobo es trasladado a la prisión de Ceuta. Allí cumpliría cadena perpetua, pero el señor Mr. Phillips nunca entrevistaría al misterioso hombre lobo. Pero, ¿quién era este hombre lobo? Nuestro protagonista se llamaba Manuel Blanco Roma Santa. La verdad es que si a día de hoy nos dijeran que este hombre era un hombre lobo, nos echaríamos al suelo para llorar de la risa. Manuel era un hombre que apenas llegaba al metro y treinta y cinco centímetros de altura. Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por el tamaño de este hombre, ya que la historia de Manuel Blanco Roma Santa es la historia del primer asesino serial conocido de España. A pesar de esto, el nombre de hombre lobo no le fue dado por nada, ya que si leemos sus declaraciones guardadas en el archivo 17.78 de Galicia, Roma Santa afirmaba que los asesinatos que él había llevado a cabo no los había hecho en su forma humana, sino que los había hecho siendo un hombre lobo. Es más, durante el interrogatorio, Manuel Blanco Roma Santa describió con todo lujo de detalles cómo se había convertido en hombre lobo debido a una maldición y cómo se transformaba en hombre lobo durante las noches de luna llena. Otra parte interesante del testimonio que se le tomó a Roma Santa es que él afirmaba no haber realizado solo los asesinatos, sino que eran tres. Él, don Genaro y un tipo que se llamaba Antonio, pudiendo convertirse los tres en hombre lobo. Manuel también admitiría que utilizaba la grasa en los cadáveres de sus víctimas para hacer ungüentos, que luego vendía en aldeas y pueblos de Portugal, donde este tipo de productos eran muy cotizados, por lo que este hombre también era conocido como el sacamantecas. Manuel Blanco Roma Santa era un asesino cruel. Verá, durante mediados del siglo XIX, la zona de Galicia donde depredaba el sacamantecas era extremadamente pobre. Manuel lo tenía muy fácil. Solo necesitaba engañar a alguien con la promesa de una vida mejor y con el dinero que conseguía vendiendo los ungüentos hacia el resto del trabajo. Los diferentes testimonios que se tomaron en la época afirmaban que cuando Manuel abandonaba un pueblo, siempre lo hacía acompañado de una mujer joven o un niño pequeño. Después de salir del pueblo, Manuel escribió una carta a las familias, diciéndoles que sus seres queridos estaban bien, y tras esto, las familias nunca volvían a saber de sus seres queridos. Durante el juicio, Manuel Blanco Roma Santa fue acusado de un total de 13 asesinatos, de los cuales él se declaró culpable de 9. Los cuerpos de las víctimas nunca fueron encontrados, ya que, como él mismo declaró durante el juicio, practicaba el canibalismo con ellos después de extraerles la grasa. Podemos decir que durante el juicio de Manuel Blanco Roma Santa se sentaron las bases para lo que hoy conocemos como un asesino serial organizado. No presentaba ningún tipo de remordimiento y los crímenes perpetrados por el acusado habían sido premeditados, planeados y ejecutados. Mientras Manuel relataba los crímenes que había cometido, no mostraba ningún tipo de remordimiento y su pulso se mantenía estable. Pero, ¿qué nos puede decir la ciencia sobre este caso? ¿Acaso Manuel podía transformarse en un hombre lobo? Hoy se sabe que Manuel Blanco Roma Santa sufría de licantropía clínica, una enfermedad mental en la cual la persona que la sufre cree que es un lobo e incluso otros animales, como perros, hienas, aves, gatos, tigres, etc. Esta condición es solo mental, pero el individuo se comporta como si fuera uno de los animales anteriormente mencionados. Esta enfermedad se encuentra asociada a cuadros de trastorno afectivo y a la esquizofrenia. Desde el año 1850 hasta el año 2012 se han diagnosticado 56 casos, de los cuales en 12 el paciente se identificaba como un lobo. Manuel moriría el 14 de diciembre de 1863 en la prisión de Ceuta, a causa de un cáncer de estómago y sus restos fueron arrojados a una fosa común, ya que ningún familiar reclamó los restos para darles entierro. Si te ha gustado el vídeo, te dejo en pantalla nuestro vídeo acerca de los Davidianos. Si te ha gustado este vídeo, estoy seguro de que ese te encantará. Si te ha gustado el vídeo, te agradecería de corazón que me dejaras un like o un comentario. Si te gustan los otros vídeos del canal, te agradecería que te suscribieras, así me ayudas a seguir trayendo este tipo de historias. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.